Hola, bienvenidos a 110% Esquí. Hoy os traigo un vídeo sobre una de las mayores revoluciones que hemos vivido hace bien poco en el mundo del esquí, el carving. No solo es un cambio de técnica ni una forma de entender los giros, sino que todo esto se apoyó en unos cambios bastante radicales en la geometría de los esquís. En el vídeo de la evolución de los materiales, recordad que nos habíamos quedado a principios de los 90, en una época en la que se seguía investigando para hacer el esquí más accesible y más barato. Los Salomon monocascos se producían y se vendían a expuertas, aunque realmente tenían cotas tradicionales. Los esquís hasta entonces tenían una forma o un sidecut poco pronunciado. Para que entendáis de forma sencilla a qué nos referimos con el sidecut es con la diferencia que hay entre las espátulas y la cola y el patín. Vamos, si trazáis una línea recta desde la zona más ancha de las espátulas a la zona más ancha de las colas, y miráis la diferencia que hay con la zona del patín, pues bueno, eso sería el sidecut. En este caso sería unos 7 milímetros las cotas que tenían los esquís hasta entonces. El radio de giro resultante de aquellos esquís eran unos 40 o 50 metros. Realmente apenas se había variado la forma desde el famoso esquí de Telemark de Sondrenorgheim que fabricó en 1870. Uno de los factores que más influyó en esta búsqueda de cotas más pronunciadas fue los cambios en las reglas de gigante de la Copa del Mundo. A finales de los 70 se cambió la distancia que había entre puertas, y donde antes se esquiaba casi en línea recta de una puerta a otra y haciendo giros secos, ahora se pasó a una sucesión de giros mucho más redondos muy parecidos al estilo actual. De hecho, podéis ver este vídeo de Ingmar Steinmark que en 1981 hace unos giros muy parecidos a los que se hacen a día de hoy. Tened en cuenta que estos esquís tienen unos 40 o 50 metros de radio de giro, como he dicho. O sea, que hacer esto requiere una técnica muy depurada. Otro factor clave para que aparecieran los esquís Carving fue el buscar unos esquís que facilitaran el aprendizaje. Con este objetivo, muchas marcas empezaron a investigar y a experimentar con cotas más agresivas. Sin embargo, fueron los eslovenos Elan los que se llevaron el gato al agua en 1991. Llegados a este punto, creo que es necesario hacer un inciso y explicar por qué los esquís Carving facilitan tanto el hacer giros conducidos. Así que bueno, voy a sacar las manualidades y os voy a explicar básicamente por qué ayudan tanto a girar unos esquís con cotas más pronunciadas. Vamos a verlo. Vamos a dibujar nuestros propios esquís en cartulina y vamos a trazar un sidecut bastante extremo para los esquís Carving. Como veis, el sidecut de los esquís antiguos es mucho menos pronunciado. Voy a recortar los esquís para que veáis cómo se comportan las dos formas cuando angulamos el esquí en la nieve, o bueno, en este caso, en la mesa. Como veis, las dos formas son bastante diferentes. Una tiene un sidecut muchísimo más pronunciado que el otro. Cuando angulamos el esquí con menos sidecut, es difícil mantener todo el canto en contacto con la nieve, o bueno, la mesa. Además, necesitamos hacer bastante presión y mantenerlo en un ángulo bastante pronunciado para cerrar el radio de giro lo suficiente como para hacer un giro conducido pequeño. Sin embargo, cuando pasamos al esquí Carving, podemos ver cómo en cuanto angulamos un poquito el esquí, el radio de giro que se traza entre el canto y la nieve es mucho más pequeño. De esta manera, solo con ayuda de nuestro peso y un poquito de angulación, podemos trazar giros conducidos bastante cortos y sin demasiado esfuerzo. Bueno, pues ahora que lo habéis visto, volvemos a 1991, en el que Elan presentó su SCX, que eran las siglas de Sidecut Extreme o Sidecut Experiment, no está muy claro, y que tenía un radio de giro de 15 metros. Es considerado por muchos como el primer esquí Carving, y lo más curioso es que realmente no se vendió apenas. En 1991, todas las marcas estaban como locas experimentando con el sistema monocasco, en lo que ellos sí que consideraban una revolución en la fabricación de los esquís. Al final se vio que más bien fue al revés. Ya os digo que todas las marcas estaban copiando a Salomon y de hecho de aquella época son esquís tan famosos como el S9000, que seguro que si habéis esquíado en los 90 os sonará ver porque estaban por todos lados. De hecho, a lo mejor todavía veis alguno a día de hoy en algunas estaciones de gente que es muy muy old school. Ya os digo que el SCX realmente apenas se vendió y no fue hasta el 93 cuando se empezó a popularizar. Enviaron muestras a profesores de Estados Unidos y se quedaron maravillados con lo fácil y lo rápido que progresaban sus alumnos. Es curioso porque la compañía austríaca Nails, que había inventado los esquís Bigfoot en 1990, se atribuye a la creación del ski carving en 1992, ya que, como os digo, el SCX apenas se vendió hasta el 93. En cualquier caso, uno de los mitos más extendidos sobre el ski carving es que están basados en los snowboards. Tanto los ingenieros de Elan, como los de Nails, fueron preguntados por este tema. Y en ambos casos respondieron cosas parecidas, que ni sus marcas fabricaban snowboards ni ellos se fijaron a la hora de fabricarlos, con lo cual ese mito lo podéis considerar como cazador. A mediados de la década de los 90, los skis carving se estaban popularizando un montón y las marcas llevaban las cotas cada vez más al extremo y de esa época hay skis de 8 metros de radio de giro en lo que se conoció como carving radical o carving extremo. De todas formas, en las estaciones se seguían viendo como algo raro. Fue otra vez en la competición donde mayor impacto tuvieron los skis carving. Uno de los primeros en destacar con este tipo de skis fue Bode Miller, que ganó los Campeonatos Junior de 1996 de Estados Unidos con unos K2 Ford que tenían cotas carving. Básicamente tenían 22 metros de radio de giro, lo cual era bastante poco para un ski de competición de gigante. Herman Mayer, que seguro que os sonará, en sus victorias en gigante y en descenso en Nagano en 1998 en los Juegos Olímpicos, llevaba también unos skis con cotas carving. Tanto mejoraron la velocidad y aumentaron el riesgo de los esquiadores que la FIS tuvo que poner un límite a las cotas de los skis. En 2003, por primera vez introdujeron un radio de giro mínimo para las distintas modalidades. Querían aumentar la seguridad de los esquiadores. Sin embargo, luego en 2008 y 2013 tuvieron que endurecer esas normas todavía más. Con lo cual, muchos esquiadores que se habían acostumbrado a ganar y a competir con este tipo de skis se quejaron de forma bastante enérgica. Corredores como Bode Miller o Ted Ligeti decían que estaban compitiendo con material de hacía 20 años. En cualquier caso, vemos como la competición ha ido por un camino y los skis comerciales han ido por otro. A día de hoy, todos los skis que no son para competir tienen cotas con un sidecat bastante pronunciado y el carving se ha convertido en la forma normal de los skis de calle. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y hayáis aprendido algo. Si es así, dejadme un like y dejadme un comentario y contadme a ver si llegasteis a conocer los skis que no eran carving o ya directamente sois de la generación nueva. Y recordad que como más me ayudáis es suscribiéndoos al canal, dándole a la campanita para activar las notificaciones y compartiendo los vídeos. Así que nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!